En el municipio de Viacha, un taxista fue asesinado con una piedra en la cabeza. El principal involucrado está prendido. La víctima es Eber Gilbert Calle, de 25 años. Según averiguaciones de la policía, el cuerpo fue encontrado en un barranco en el poblado de Collagua, a 5 kilómetros del municipio de Viacha. Comunarios del lugar lograron atrapar al sospechoso de nombre Rudy Conde Jurado. Este se salvó de ser linchado. En el lugar estaban varias personas de la comunidad, quienes no nos han dejado que saquemos el cuerpo. Juntamente con ellos nos hemos trasladado hasta la comunidad de Capiré, donde se encontraba prendido el autor de este hecho, que es el señor Rudy Conde Jurado. El agresor, según algunos vecinos, pretendía apoderarse del vehículo del ahora fallecido. Si te acuerdo lo que manifiesta este señor, entre la víctima y el autor son amigos. Habrían sido amigos, habrían bebido en el interior del vehículo del ahora fallecido. Mi situación no era, no era matarlo, sino tal vez asustarle. Pero cuando ha tratado de hacerles reaccionar, dice que ya el señor Silver Calle había fallecido. El hecho de sangre ocurrió la madrugada de este miércoles. La policía negoció por varias horas, con la turba enfurecida de personas para que lideren al detenido. Este fue trasladado a la fuerza anticrimen de la ciudad del Alto. El caso se encuentra en investigación. Los chicos ya no pueden trabajar en tranquilidad, están trabajando en taxa, en chámicos. No se pueden hacer escurso, no ve. Si es justicia, pedimos eso.